Hay ya dos reportes de tornados confirmados sobre el noroeste de nuestra ciudad, específicamente cercano a la carretera 290 y también a la carretera 99, y otro tornado sobre la comunidad y la ciudad de Cyprus. Así que mucha, mucha precaución porque aún existen avisos de tornados para ese sector. Inclusive, vean ustedes, actualmente se han emitido no tan solo avisos de tornados para esa misma zona, sino también lo que son avisos por inundaciones de forma repentina. El aviso por tornado está en efecto hasta las 5 y 45, ha sido extendido, para Grimes, Harris, Montgomery, Waller y Washington. Y el aviso por inundaciones repentinas ya se pueden estar dando, está en efecto hasta las 6 y 45 para el condado Harris, Montgomery y Waller. Hay que resaltar que si nos acercamos a este sector, vamos a ver si podemos verlo un poco más detenidamente. Esto que ven aquí en color azul es lo que se le conoce como el riachuelo Spring y este es el riachuelo Cyprus. Para el riachuelo Cyprus, sobre la localidad de Becker, se ha emitido un aviso de tornado. Esto sí, un aviso debería decir de inundación. Esto significa que ese riachuelo está sobre su punto de desbordamiento y en ese sector se puede estar reportando inundaciones. Si vive en él, en el riachuelo Cyprus, nuevamente existen inundaciones, así que mucha precaución. Si nos acercamos, como les decíamos, existe este aviso de inundaciones repentinas. Hasta las 6 y 45, Harris, Montgomery y Waller pueden estar viendo inundaciones en calles y en carreteras. Vean la intensidad de las precipitaciones. Vamos a ver si podemos acercarnos a esta zona en particular. Fíjense que en la ciudad de Cyprus actualmente continúa lloviendo con alta intensidad. Y vean el riachuelo, precisamente, Cyprus, cómo transita a través de esta comunidad. Y es el mismo que está ya sobre su punto de desbordamiento. Si analizamos mucho más de cerca las cantidades de precipitaciones que están cayendo a estas horas de la tarde. Vamos a ver si Madison Torres nos puede mostrar las cantidades que están cayendo. Ven ustedes, 4.55 cuidadas de lluvia por hora. Esa célula de lluvia ha estado estancada durante horas de la tarde en ese sector. Inclusive, en este sector en particular, muy cerca de lo que es el riachuelo Cyprus, obviamente ahí se está dando la lluvia más copiosa, es decir, la lluvia más torrencial. Y el peligro, obviamente, es que este riachuelo comience a salirse aún más de su cauce y ponga en peligro comunidades que viven muy cerca de este cuerpo de agua. Así que, mucha, mucha precaución si usted vive sobre el noroeste de lo que es el Condado Jares. En términos de la actividad de precipitaciones, obviamente, se denota claramente que la mayor reflectividad se muestra sobre lo que es la porción noroeste de la ciudad, ya en el área de Magnolia, el área de Waller, también así algunas partes de lo que es el extremo oeste del Condado de Magnolia. Ven precipitaciones y, precisamente, sobre el área de Magnolia y también así Navasota, es donde nuestra compañera Madison Torres ha comenzado a identificar en el radar ciertas zonas de circulación que pueden estar girando en contra de las manecillas de reloj y formar nuevos tornados. Estamos hablando de que los tornados que se desarrollaron muy cerca de la ciudad de Cyprus y la carretera 99 y 290 han continuado haciendo, obviamente, contacto con la superficie terrestre. Estos colores que usted ve mucho más pronunciados, más bien colores rojizos, que se ven muy de cerca en esta imagen. Churqui. La imagen, obviamente, bastante cerca sobre lo que es Madison, ¿cuál periférico este es? Me parece que es el periférico, esta es la carretera 290 aquí, y este es el periférico 8. Como cuestión de hecho, se muestra una circulación bastante cerrada en este sector en particular. Fuertes vientos se pueden estar reportando por allá. Fíjense que aquí se encuentra la ciudad de Tómbola, así que mucha, mucha precaución en ese sector. Es esta zona donde se pueden estar reportando vientos fuertes y no se descarta que nuevamente puedan estar reportándose algunos tornados. Así que dentro de todo este conglomerado de precipitaciones existen, obviamente, rotaciones en nuestra atmósfera que se muestra, obviamente, bastante posibilidad de que estas nubes en forma de embudo toquen o hagan contacto con la superficie terrestre. Se muestran vientos, el radar los estima sobre las 25 a 30 milas por hora. Madison, vamos a poner el radar en movimiento a esta zona de la Tómbola.